DATOS CURIOSOS Bienvenidos a un viaje a través del reino de las aves, donde la belleza y la majestuosidad se entrelazan en un baile eterno de la vida y la naturaleza. Desde los rincones más remotos de la tierra hasta nuestros propios jardines, las aves nos asombran con su gracia, su colorido y su singularidad. Acompáñanos mientras exploramos las vidas fascinantes de algunas de las aves más emblemáticas del mundo. Adentrémonos en el corazón de los bosques exuberantes, donde el docel verde esconde tesoros de plumas y canciones. Entre las sombras danzantes, encontramos al pavor real, con su cola desplegada como un abanico de gemas. Cada pluma, un rayo de luz en la penumbra del bosque, cada movimiento, una danza que desafía al viento. El pavor real, símbolo de opulencia y gracia, nos invita a contemplar su esplendor, recordándonos la belleza que yace en lo profundo de los rincones más oscuros de la naturaleza. En la jungla impenetrable, entre el murmullo de hojas y el canto de insectos, el guacamayo se alza como un arcoiris viviente. Sus plumajes vibrantes son destellos de luz en la espesura, un llamado a la alegría y la vitalidad de la selva. Los guacamayos, guardianes del docel, embajadores del color, nos recuerdan la exuberancia de los trópicos y la importancia de proteger estos tesoros naturales para las generaciones venideras. En los bosques templados del norte, entre los árboles de hojas caducas, el Blue Jay despliega su plumaje azul como un destello de esperanza en el frío invierno. Con su llamativo copete y su mirada aguda, esta ave audaz desafía el paisaje invernal con su presencia vibrante. El Blue Jay, símbolo de astucia y vigor, nos enseña que incluso en los lugares más sombríos, la vida florece con determinación y belleza. En las alturas de las montañas envueltas en neblina, el Quetzal emerge como un rayo de luz en la oscuridad. Con su plumaje verde esmeralda y su cola ondulante, esta criatura legendaria personifica la majestuosidad de los trópicos. El Quetzal, símbolo de la riqueza natural y cultural de América Central, nos recuerda que la verdadera belleza reside en la armonía entre el hombre y la naturaleza. En las orillas tranquilas de lagos y estanques, el pato mandarín despliega su plumaje resplandeciente, como un faro de esperanza en un mundo de monotonía. Con sus colores brillantes y su elegante porte, esta ave acuática nos invita a sumergirnos en la belleza serena de la naturaleza. El pato mandarín, embajador de la serenidad, nos enseña que incluso en los momentos más simples, la vida está llena de maravillas y sorpresas. En los vastos humedales y pantanos, la grulla coronada danza con gracia, como una diosa de la marisma. Con su corona dorada y su vuelo elegante, esta ave majestuosa nos recuerda la importancia de preservar los ecosistemas acuáticos para las futuras generaciones. La grulla coronada, símbolo de elegancia y resistencia, nos muestra que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida florece con belleza y gracia. En los reinos más altos de los árboles, el águila arpía se cierne como un guardián del cielo. Con sus garras poderosas y su mirada penetrante, esta rapaz domina los cielos con majestuosidad y destreza. El águila arpía, símbolo de libertad y poder, nos recuerda que en el vasto lienzo del cielo, la grandeza de la naturaleza se revela en toda su gloria. En los jardines urbanos y los bosques suburbanos, el cardinal destaca como una llama en la oscuridad. Con su plumaje rojo brillante y su canto melodioso, esta ave pequeña pero poderosa nos recuerda la belleza que nos rodea incluso en los lugares más inesperados. El cardinal, símbolo de pasión y vitalidad, nos invita a encontrar la belleza en los detalles cotidianos de la vida. En los acantilados escarpados y las aguas tumultuosas del océano, el frailecillo emerge como un maestro de la vida marina. Con su pico colorido y su andar torpe, esta ave marina nos enseña que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida florece con ingenio y determinación. El frailecillo, símbolo de perseverancia y adaptabilidad, nos muestra que en un mundo en constante cambio, la naturaleza siempre encuentra una forma de prosperar. En un mundo lleno de maravillas y misterios, las aves nos recuerdan la increíble diversidad y belleza de la vida en la tierra. Cada una con su historia única, cada una con su papel vital en el tejido de la naturaleza. En su vuelo y en su canto, encontramos la promesa de un mañana lleno de esperanza y maravilla. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y regalarme un like. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.